Con una misma piel Tu cuerpo es casi tuyo Tu cuerpo es casi yo Tus islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor Por ti yo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quiera que estés Amor Con ti yo estaré De cara lejana Tú lo quieras o no Tú existes en el mundo Que nos iba a ganar Historia de amor La vida nos oprime Nos oprime el corazón Tu estrella es tuyo De estrella es tuyo Mi estrella es tuyo Ay, mi estrella es tuyo Si yo soy tu hombre Y tú, mi mujer, donde quiera que esté este amor, por ti yo estaré, cercana, lejana. Tú lo quieras amar, por decirse en el mundo que nos hizo amar, esa historia de amor, esa historia de amor. Gracias.